hola mi gente bendiciones para todos bienvenidos a un nuevo vídeo antes de comenzar este vídeo queremos darle mil gracias a todos nuestros suscriptores y a todas las personas que ven nuestros vídeos ya que gracias a todo ese apoyo que nos han dado hemos llegado a 100.000 quien dijo 100.000 suscriptores hemos pasado los 100.000 suscriptores gracias a ustedes bendiciones para todos ustedes nuestros seguidores si ustedes no hubiéramos llegado donde estamos por eso esta meta que hemos logrado de los 100.000 suscriptores no es solamente un triunfo de nosotros es un triunfo de todos los seguidores de todos los suscriptores y todas las personas que ven nuestro vídeo mil gracias amigos y esto es la huerta familiar guerrero pérez y yo soy daniel bueno mi gente hoy le voy a mostrar tres métodos o formas de cómo combatir un insecto que no hace también daño en la huerta y estoy hablando de la cochinilla blanca o algodonosa también conocidas bueno su nombre científico es plano coco citris existen otras variedades de cochinillas también existe una de un caparazón bastante resistente que lo utiliza para protegerse de sus de sus esperadores y es un poco complicado para eliminarla pero con estos métodos que vamos a estar también va a ser muy eficaz y la podemos eliminar de nuestras plantas existen variedades de cochinilla por ejemplo la cochinilla de la humedad que la conocemos como el bichito bola que es el que se enrolla cuando lo molestamos o lo tocamos él se enrolla como una bolita pero no es muy perjudicial para las plantas solamente para los brotes pequeños o retoños que tengamos en los bancales él no daña las plantas grandes pero es muy beneficioso para los composteros ya que se encarga también de descomponer lo que la materia orgánica también existe la cochinilla parda el otro insecto y la cochinilla es de algodonosa de raíz que atacan más que todas las raíces de las plantas pero en este vídeo la mostrar tres métodos o tres remedios caseros que son muy buenos para combatir esta placa bueno mi gente y sin más nada que decir vamos a hacer estos tres remedios que le van a ser muy útiles para combatir esta placa bueno mi gente el primer método casero que vamos a utilizar es un método que lo vamos a hacer con las manos vamos a utilizar algodón y ya le vamos a los elementos que vamos a utilizar para hacer este remedio casero este insecticida que nos va a ayudar a combatir esta placa es muy efectivo ya lo probé de los tres que seleccioné este muy bueno y ya le voy a decir que vamos a necesitar para hacerlo lo que vamos a necesitar es aceite comestible pueden usar aceite comestible de cocina o pueden usar aceite de coco este aceite lo preparamos aquí en la huerta más adelante le mostraré un vídeo cómo hacerlo también o aceite de nin que tengo aquí también que también lo hemos preparado aquí en la huerta lo hemos traído también lo podemos utilizar pero para que se les haga más fácil vamos a utilizar aceite comestible normal que tenemos en nuestra casa bicarbonato sódico que lo tenemos el bicarbonato sódico y vinagre que ya lo hemos utilizado en otros vídeos anteriormente ahorita la mostrar la mezcla las promociones que vamos a utilizar para hacer este insecticida también vamos a necesitar algodón cualquier tipo de algodón que podemos utilizar para untar porque lo vamos a aplicar este primer método es muy bueno para las plantas de jardín las suculentas plantas pequeñas plantas que podamos mover en esta huerta un consejo que lo voy a dar antes de demostrarles cómo hacer este este insecticida o este remedio casero para para esta plaga es de colocar o probar en una sola hoja de la planta antes de aplicarlo dejarla siquiera de un día para otro a ver si hay un efecto si la planta es muy delicada pues no lo aplicamos o lavamos la planta después de que apliquemos este remedio bueno mi gente y para preparar este remedio casero insecticida para esta plaga vamos a utilizar la misma cantidad de bicarbonato de sodio la misma cantidad de aceite y la misma cantidad de vinagre recuerden que puede ser vinagre de manzana o vinagre blanco que se usa en la cocina bueno aquí ya he colocado el aceite como pueden ver tiene un aproximado de un dedo van a colocar la misma cantidad del bicarbonato y del vinagre ahora vamos a colocar el vinagre haciendo un cálculo aproximado y ahora vamos a colocar el bicarbonato sódico esto va a producir una reacción química van a observar que va a empezar a hervir es un aproximado como de dos cucharadas grandes hace la medida que necesitamos para hacer este remedio lo batimos una recomendación que lo voy para que no me pase lo que me pasó a mí usar un recipiente más grande ya que la reacción del bicarbonato con el vinagre se produce efervescencia y se sale del se me salió del recipiente pero ya bajo como puede lo batimos y bajo y aquí ya lo tenemos listo el remedio por eso les recomiendo puse un recipiente más grande para evitar que le pase lo que me pasó a mí como pueden ver aquí tenemos una cochinilla y ahí están las hormigas alimentándose de la melaza que ya secretan ahí pueden ver una cochinilla bastante grande y aquí al lado de la otra tenemos bastantes también se ven las hormigas vamos a aplicar este remedio para eliminar en la fruta del guanabano bueno mi gente recomiendo que este método casero que se aplica con algodón debe hacerlo una vez a la semana hasta que no vean la cochinilla les recomiendo aplicarlo debajo de las hojas por encima de las hojas y en el tallo así vamos a evitar de que la cochinilla pueda caminar a través de la planta y volver a regresar y lo vamos a aplicar durante dos semanas siempre y cuando observemos que hay plagas otra vez nuevamente bueno mi gente después de un par de horas que aplicamos con el algodón en el fruto de la guanabana pueden observar que no tenemos la plaga aquí ya hasta las hormigas que estaban ahí como pueden ser muertos pueden observar aquí en esta parte donde había bastante cochinilla se secaron están como negras es muy bueno como le dije es muy efectivo es un método que lo pueden utilizar combinado con otros métodos que vamos a enseñar después pueden ver da resultados si funciona bueno mi gente y el siguiente método de remedio es muy conocido y estoy hablando del jabón potásico o de potasa y el aceite de neem sé que el aceite ni es un poco complicado o es costoso para conseguir el jabón potásico ya lo hemos hecho aquí en la huerta y ya les he dejado en varios vídeos a la descripción de todas maneras abajo en el final en la descripción le va a dejar el link para que vean cómo se hace este jabón de potasso en tu casa es muy efectivo en lo que es el neem y el jabón potásico la combinación de juntos es muy efectivo lo he comprobado para cualquier tipo de plaga en este caso lo vamos a hacer con lo que es este la cochinilla blanca y lo que vamos a utilizar son 5 mililitros de aceite de neem que es un aproximado de una cucharada y una cucharada de jabón potásico lo primero que vamos a hacer es sacar la cucharada de jabón potásico una cucharada como la que ven aquí así y la vamos a disolver en el agua vamos a esperar que se disuelva y luego aplicamos el aceite de neem aquí tenemos un litro de agua vamos a utilizar un litro de agua para una cucharada de jabón potásico y para una cucharada de aceite de neem lo vamos a ayudar a disolver y lo vamos a dejar unos 5 o 10 minutos para que se disuelva si pueden usar agua tibia es preferible para que se disuelva más rápido el jabón ya este el jabón se ha disuelto completamente ahora vamos a aplicar el aceite de neem vamos a aplicar una cucharada que lo mismo es lo mismo que 5 mililitros con una cucharada suficiente revolvemos y ahora colocamos en el pulverizador y vamos a aplicar donde tengamos la plaga y también lo podemos aplicar de forma preventiva para evitar que llegue la plaga o nos haga más daño realmente como pueden observar esta plástica de banano tiene bastante cochinilla blanca aquí la pueden mirar que tenemos bastante cochinilla de seren hormigas esta casi no tiene ahorita les voy a mostrar otra que está bastante full de esta plaga más que todo nos atacan en las plantas de banana el resto de la huerta gracias a dios no ha tenido efecto por esta plaga pero vamos a combatir la vamos a prevenir antes de que suceda ese mal en todas las plantas esta plaga nos ataque todas las plantas así que vamos a aplicar aquí siempre está en el en vez de la hoja como pueden ver siempre está en la parte de abajo de la hoja en el en vez es que está la mire aplicamos de esta manera en la hoja esto negro esto es negrina la negrina que produce la melaza que secreta el insecto y las hormigas se alimentan también eso pero esto lo que hace que producir un hongo y daña a la planta mire cómo está aquí aquí también está bastante full vamos a aplicar también aquí el jabón potásico y aceite de nin también nos sirven para los árboles frutales ya que lo podemos aplicar con una mochila fumigadora o con un aspersor como el que tenemos nosotros lo podemos aplicar desde lejos para también este acabar con esta plaga en caso que las plantas sean muy altas pues utilizaremos una mochila con una extensión también el aceite de nin y jabón potásico o de potasa es muy bueno también para combatir otras plagas por eso se los recomiendo también como preventivo como ya anteriormente y para también a los árboles frutales y el jabón potásico y el ni lo vamos a aplicar una vez a la semana hasta que no veamos la plaga luego lo vamos a aplicar una vez al mes como preventivo por mente y el siguiente remedio o insecticida para combatir esta plaga es el que vamos a utilizar ya cuando la plaga esté muy avanzada que ya la planta casi no está secando y que tengamos también el hongo o sea ese hongo que se produce con la melaza que secreta estos animales de remedio esta insecticida tiene alcohol y bicarbonato pero ya la mostrar los ingredientes que aquí los tengo ya mire vamos a necesitar aceite bicarbonato de sodio y jabón neutro en este caso vamos a usar jabón líquido podemos usar jabón de lavarropa neutro lo rayamos y lo disolvemos también lo podemos utilizar pero lo que vamos a necesitar es poca cantidad vamos a necesitar una cucharadita de estas pequeñas de cada uno de estos el alcohol si vamos a necesitar lo que son 50 mililitros de alcohol vamos a usar 50 mililitros de alcohol y aquí tenemos un litro de agua vamos a utilizar un litro agua vamos a empezar colocando una cucharada de aceite voy a hacer aceite de comer como le dije anteriormente puede ser de este puede ser de coco voy a hacer aceite de oliva también que también funciona como aplicar aceite o aplicar lo que hace esta pequeña cucharita vamos a aplicar también lo que es media cucharita de jabón neutro vamos a aplicar 50 mililitros de alcohol que aquí los tengo medio puede ser alcohol de 70 por ciento 60 pero alcohol de farmacia alcohol clínico y por último vamos a aplicar la cucharadita de bicarbonato revolvemos y lo vamos a aplicar con una persona en las plantas que están más afectadas ya las plantas que prácticamente se nos están dañando están secando para acabar con esta plaga eliminarla para que no nos vayan a molestar otras plantas más de la huerta y éste lo vamos a aplicar una vez a la semana por un mes por dos meses cuando ya no veamos las plagas y luego lo aplicamos por un mes más para eliminar lo que son las pequeñas armas que quedan en las plantas bueno mi gente aquí tenemos una planta de banana como pueden ver está bastante invadida por esta plaga como pueden ver va a sacar la cámara para que vean el daño que ha hecho se le han secado bastantes hojas como pueden ver aquí mire cómo se ve el hongo aquí que ha hecho su estrago en las hojas y aquí podemos ver también hormigas y podemos ver que se ve bastante el ataque es bastante masivo ya a estas plantas así que ya pensamos que no tienen remedio que de repente si las podamos salvar vamos a aplicar para eliminar completamente la plaga y evitar que se nos vaya hacia otras plantas y nos hagan daño por eso el último insecticida o el último remedio casero es para esto así que lo vamos a aplicar y vamos a ver el resultado que es muy bueno vamos a acabar definitivamente tanto con esas hormigas que se ven ahí pues en esa hormiga que se ven que son las que ayudan a esta plaga también vamos a acabar con la misma cochinilla blanca así que vamos a aplicar hemos llegado al final de este vídeo pero no el último porque falta muchísimos muchísimos vídeos para poder transmitirle a ustedes toda esa información que hemos aprendido nosotros a lo largo de 10 años trabajando en nuestra huerta y que no ha funcionado muy bien por eso les digo apliquen estos métodos que les enseñe que son muy eficaces ya los probé en la huerta y me dieron buen resultado deje esas plantas de bananas que les mostré en el vídeo les dejé así como estaban para poder mostrarles cómo utilizarlo pero ya casi todas las plantas la mayoría que tenemos aquí las hemos curado con todos estos métodos caseros naturales que hemos utilizado aquí en nuestra huerta bueno y sin más nada que decir mi gente me despido pidiéndoles todo el apoyo como siempre lo han hecho dando el like a los vídeos siguiéndonos todas las semanas ya que todas semanas publicamos diferentes vídeos nuevos para darle y llevarles a ustedes toda la enseñanza de la huerta familiar guerrero pérez chao y y Gracias por ver el video.